Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Y el día de hoy vamos a seguir con algunos de los videojuegos de la Game Jam 2023. Recuerden que ya hicimos la primera parte. Si no la han visto, les voy a dejar link en la descripción. Les voy a dejar algún link acá arriba para que aparezca y lo pueden ver. Ahí probamos cuatro juegos. Recuerden, estamos jugando como juegos al azar. No creo que nos dé para jugar los como 160 juegos que se hicieron, pero estamos así jugando algunos. Como que nos llame la atención o que, no sé, a veces también los hago como de verdad al azar. Entonces, al final, pues obviamente, la idea es como probar algunas cositas que se lograron en esta game. Este juego, vamos a comenzar con este, que se llama Nuestra Historia. Este sí lo elegí por una razón. No fue al azar. Este sí es porque Aljieva15. No sé si la identifican, pero ya tuvimos incluso la oportunidad de entrevistarla en Back to Play. Voy a dejar el link en la descripción de esa entrevista. Ella es una profesora de historia, pero también, al igual que muchos de aquí, comparte el gusto por la ñoñería. O sea, le gustan también los videojuegos y eso. Y aparte, pues participó en este Jam, lo que da a entender que le gustan, claro, los videojuegos y le gusta participar en hacer videojuegos también. Ella sabe mucho. Ella en sus reads de Instagram y también en su YouTube ha subido cosas muy interesantes en donde relaciona la historia, en donde relaciona su campo con videojuegos, con películas. Entonces, les dejo ahí para que visiten su contenido también. Entonces, vamos a leer un poco de qué se trata este juego que se llama Nuestra Historia. Dice, hola a todas las personas que estén viendo este juego. Les damos la bienvenida a una experiencia relajante que les contará pequeñas partes de la historia de Noah y Jade, nuestros protagonistas. O Jade, también le podemos decir. Le contamos que este es un juego narrativo estilo Florence del estudio Mountains, con mecánica principal de drag and drop. A mí me gusta cuando son bien bonitos, el drag and drop es atractivo, que cuenta una historia de amor común como la que puede tener cualquier persona. Desarrollamos este juego para la Woman Game Jam del 2023, 11 al 13 de agosto, así que esperamos que lo aprecien por lo que es y por el esfuerzo y cariño que le pusimos a cada una de sus partes. Recuerda comentarnos qué te ha parecido y si tienes alguna sugerencia, déjala en los comentarios también. Equipo, el nombre del equipo es muy, muy novedoso. Equipo Choconeco Games. Narrativa, ahí está Cecilia, Cecilia Verino, que es Aljiva 15. Arte 2D, Luz, uy, Dios mío, a ver. Luz de, ¿cómo se dice ahí? Luz de Georgian Liendro. No, lo siento, que alguien me diga cómo, 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 cómo nombrar este, este, este apellido. No, no sé, no sé cómo. Esto, en el Game Design está Blusa Baby, está de nuevo Cecilia. En los efectos y música, Blusa Baby. Y en la programación, Nadia DeKar y Melanie Gómez. Ahí están ellas y, pues, este juego se puede descargar y listo. Pues vamos a jugarlo. De nuevo, miren, aquí incluso en los créditos creo que aparecen de nuevo. Mira, Luz de Georgian Liendro. No, no puedo decir el nombre, pero prefiero no decirlo y no embarrarla. Vamos a darle play. Bueno, bueno, aquí el juego juega con, de pronto, el hecho de ser intuitivos. Es decir, o sea, tú ves pedazos aquí de, de algo, ¿no? Como de un boleto. Entonces, lo único que habría que hacer es como armarlo, ¿no? Es lo único que te llama, como que te genera, te genera ese interés, ¿no? Es como, pues, armarlo, ¿no? Es lo único como que se te ocurre. Sin embargo, ¿cómo lo puedo armar? Porque veo que está, no está tan fácil de armar. Ah, ok, ok. La ficha central, a partir de esta ficha central, es que se arma. Entonces, bueno, me parece interesante. Sin embargo, puede llegar a confundir un poco, ¿no? De que, a ver, ¿por dónde empiezo, no? Pero ya después de experimentar, pues, el jugador te empieza a descubrir con qué puede comenzar. Noah, qué linda la chica con remera de Sailor Moon que está en la barra. Jade, ese pibe que es igual a Tom Holland, me viene mirando hace rato. Está bueno. Ok, claro, si es Tom Holland, yo también lo miro. Listo. Ahí está, otra fichita. Dice, Noah, me podría acercar a la barra y hablarle, pero no sé qué decirle. Ok, sigamos. ¿Con qué pedazo? Este pedacito va como acá. A ver. Si encaja, dice, Jade, ya fue. Voy y lo invito a una birra. Entiéndase birra como cerveza, ¿no? Noah. Uy, ahí viene. Listo. Esto es como, como queda entender que esto es un boleto para un festival. Dice, mangueras, mustano, festival. Jade, hola. Elegí, cerveza rubia, negra o roja. Si fuera yo, elegiría negra. No sé, pero últimamente me he vuelto aficionado como a las, a las cervezas negras. Bueno, interesante inicio. Musicalmente, el juego tiene una musiquita de fondo muy suavecita. Esto, me gusta la barra aquí, este espacio lateral, donde va saliendo como las burbujas de lo que va pensando cada uno de los protagonistas. No nos los muestran, pero nos van dando la idea de quién es quién, porque pues las de Noah están en verde y las de Jade están en rosa. Y al igual, pues nombran a cada uno, ¿no? Y esto nos da una pista del probable lugar donde están en este momento y donde están, donde se encuentran, ¿no? Continuar. Ok, Flor. Me imagino que esto es como de me quiere y no me quiere. Ajá. Ahí va una. Me quiere. Che, me recopó tu onda. Gracias por la birra. Ok, parece que ya después de haber tenido ese primer encuentro, se empezaron a escribir, ¿no? Ok, venga, ¿yo puedo interactuar con el celular? No. No, solo es como simula un celular, pero no puedo interactuar con él. Ok. Sigamos. No me quiere. No es nada. Qué bueno que a los dos nos guste la IPA. ¿Qué es la IPA? IPA. Porque son como unas siglas, ¿no? Ah, la India Pale Ale, que es un tipo de cerveza. Ah, interesante. Miren, hasta hoy descubrí un nuevo tipo de cerveza. Bueno, esto, ¿qué más? Me quiere. Totalmente. Ahí coincidimos. Pero me corresponde a mí invitarte. No entiendo. O sea, ya se invitaron, ¿no? ¿Qué? Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. No hace falta. En serio. Me quiere. En la fortaleza, el jueves van a pasar el Bromas. ¿La viste? El Bromas. Buena referencia. Definitivamente es cine. Y quitamos este más, que sería no me quiere. Entre comillas, ¿no? Obviamente. No, nunca. Vamos, si querés. Ok, ok. Buena, buen inicio de esta historia de amor. Ok, ok. A ver, esto es... Ah, ok. Veo que la relación de ellos ha evolucionado. Es lo que entiendo. Porque al parecer acá ya nos muestran una caja como para meter cosas. Y lo único que nos da a entender una caja para meter cosas es que... ¿Se van a vivir juntos? Podría ser. O sea, ya hemos llegado a un punto de las relaciones donde ya llevan mucho tiempo juntos. Pero lo que no entiendo es cómo la debemos organizar. Acá está en verde, la mitad. Y acá está como en lila, la otra mitad. No sé si la idea es como echar en una caja las cosas que serían de él. Y en otras las de ella. Pero la cuestión es que en verdad no sabemos si es él y ella. O sea, creo que incluso los nombres no van a entender si son él y ella. Ah, no, mentira. Sí, al principio sí, porque ella dice ese pibe. Y él creo que se refiere a ella como una chica. Ok. Entonces, pero obviamente pues los objetos no necesariamente se asocian a alguien solo porque sea chico o chica. Pero veo que acá al igual con estos están opacos. Parece que no puedo interactuar con ellos, pero estos sí se pueden mover. Entonces digamos que esto va aquí. Dice si lleva las plantas que tenga cuidado para regarlas porque deja hecho un desastre. Ok, pero a ver. Sí, esta es la caja de uno de ellos, pero la opinión la está dando el contrario. Ahora voy a echar el Totoro. Fija que se lleve su peluche de Totoro. Nunca duerme sin él. Ok, listo. O sea, como que a entender cómo cada uno conoce al otro, ¿no? Pero sí, parece que se vayan a abrir juntos, ¿no? Ahora, esto es como maquillaje, ¿cierto? Espero que tenga cuidado para no manchar todo con sus... Ah, no, son acuarelas, perdón. Acuarelas, ok, ok. Estos son como unos palillos, pero no son para comer, sino son como los palillos que se usan para el... Ah, y para este instrumento de percusión que se me olvidó en este momento. Bueno, vamos a colocarlo. No sé dónde va a meter la batería. Ah, bueno, es una batería. Y espero que no nos dé problemas con los vecinos. Sí, se van a ir a abrir juntos ya, confirmadísimo. Y este boceto de un Stormtrooper. Si lleva su poster de Star Wars, va a descascarar las paredes. Ok, y los libros. Ojalá llegue pronto la biblioteca que pedimos... Ojalá llegue pronto la biblioteca que pedimos para esos libros, porque si no va a ser berrinches. Ok, listo. Ah, ok. Ok, hasta ahí. Hasta ahí va el juego. No es más. Pero básicamente lo que nos mostró el juego fueron como tres etapas, ¿no? De amor. Tres etapas de... No sé si llamo el amor romántico, pero sí de la construcción de una relación. Pero que está fundamentada en un sentimiento mutuo, ¿no? Porque pues estas personas se encontraron en un evento, se conocieron, se siguieron escribiendo. Al parecer se ennoviaron y pues llegó el punto en que se fueron a vivir juntos. Y ese es el juego. Pero está muy hermoso. La verdad, muy bonito. Buena música. Buena forma en que se organiza la interfaz. Las interacciones. Muy intuitivo. De pronto al principio, solo por lo de organizar el boleto, si de pronto uno piensa que lo puede organizar como uno quiera. Pero no, hay que partir de la fichita central y ya lo demás se construye. De verdad, qué bonito, ¿no? Las cosas que se pueden hacer, historias interactivas, usar el drag and drop. Es muy llamativo cuando se construyen historias con buena narrativa. De por sí recuerdo, hay un juego. Se me olvidó el nombre en este momento. Pero es muy chévere porque me hizo acordar este juego de ese. De una chica que se trastea. Se trastea, o sea, bueno, acá le decimos trastearse, ¿no? Pero es irse de un hogar a otro, ¿no? Cuando te llevas tus cosas y te vas a ir a otro lado. Acá le decimos trastear, no sé cómo lo dicen en sus países. Y la historia básicamente se trata... Ah, ya sé cómo se llama el juego. Un packet, un packet, que es como desempacar o empacar. No sé si en inglés significa desempacar o empacar. Pero de eso se trata el juego. Ella empaca sus cosas de su casa y después las tiene que desempacar en la otra nueva casa. Entonces empieza uno como a saber la historia de ella solo a partir de esos objetos que uno va desempacando y de nuevo organizando. Entonces este juego me hizo acordar bastante. Felicitaciones al equipo creador. Este juego tiene posibilidad de ampliarse, ¿no? La verdad tiene posibilidad de ampliarse. Tiene una buena base. Entonces, bueno, excelente. Felicitaciones. Aljieva, un gran saludo. Lo prometí, es deuda. Probe el juego. Y bueno, vamos a seguir con el siguiente. Bueno, bueno. Estamos ya en lo que sería el segundo juego. Que se titula Date Cuenta. Que ya me da como un poquito de pistas de que podría tratarse. Pero vamos a leer la sinopsis. Dice. Tras meses de ser ignorada por su mejor amiga, Delfina decide confrontarla con evidencia de que su novio no es bueno para ella. Cambiar opiniones no es fácil, pero Delfi está determinada. Ninguna de las dos va a irse hasta que Aileen acepte la verdad. Advertencia. Este juego contiene temas de infidelidad y relaciones tóxicas. Si no te sentís cómodo con este tipo de contenido, quizá este no es el juego para vos. Me gusta la advertencia que hacen. Información extra. Este juego fue hecho para la Women Game Jam 2023 de Argentina. Decidimos unirnos un poco espontáneamente con mi amiga Butaki y de ellos salió este pequeño pero divertido proyecto. Esperamos que les guste. Que es buena elección de sonido. Pero claro está. Por el momento, ¿no? Esto ayuda. Bueno. Comenzar. Clic. Ahí yo le doy clic. ¡Guau! Está muy bonito. Como están planteando este juego, ¿no? Como si fuera una historieta cómica que se estuviera narrando, ¿no? Aparte que el estilo del dibujito tiene un poquito de toque como a japonés, como a anime, como a manga, perdón. Esto. El estilo de dibujo tira más para el manga, ¿no? Pero sigue siendo cómic, ¿no? Que al fin y al cabo el manga es cómic, solo que la forma en que se le llama ya en Japón así es. Y tiene su propio estilo, ¿no? De todas formas. ¿Por qué cerraste la puerta con llave? Delfina. Las hicieron muy chéveres. Y me gusta, ¿va? ¿Ves? Es como una novelita gráfica, como un cómic. Va entrando los diferentes cuadros. Tenemos que hablar. Y las burbujas de diálogo, pues, nos quedan a nosotros aquí abajo, pues, para que podamos disfrutar un poco más de la imagen. ¿Eh? ¿Para qué? Perdón. ¿Eh? ¿Para? ¿Qué pasó? ¿Hice algo? Pues no. Aylu. Pero tu novio sí. Uy. Otra vez con esto. Ahí, miren, cambió la expresión, ¿no? Sí. Otra vez. Pero esta vez no te voy a dejar ir hasta que aceptes la verdad. Cambia de nuevo la mirada, ¿no? De Ailén. Mi papá se va a enojar si no vuelvo antes de las ocho. Delfina le dice, entonces, vas a aceptarlo antes de las ocho. Ok, Delfina. Ailén. Dios. Sos re dramática. Lucas tenía razón. Asumo que Lucas es el novio. Y entre paréntesis, dándonos a entender que es como algo que está pensando. No empezamos bien. Ya se puso de mal humor. Y es como toda... Como, oh, Dios mío, me espero lo peor. Pero yo sé que tú puedes, Delfina. Vamos a ver. Agarro una silla y me siento frente a mi amiga. Ok. Bueno, pensé que esto lo estaba diciendo, pero obviamente no lo está diciendo. Esta es una acción que está ejecutando ella. Creo que para esto se puede utilizar algo diferente. No sé, así son unos asteriscos. Como para dar a entender que es una acción que está haciendo ella. Como uno hace en el rol, ¿no? Delfina, escúchame, porfa. Estoy preocupada por vos. Ailén, pero no te preocupes tanto. Tipo, ya pasaron dos meses desde la pelea y estamos bien. Refiriéndose, asumo que, a su relación con Lucas. Y entre otro cuadro así, más grande, de la preocupación de Delfina, de nuevo pensando, ¿no? La pelea. Recuerdo que había sido porque el novio no le daba a volar hace rato y después se fue a peor. Y Delfina también está de nuevo pensando. O recordando, mejor dicho. Estaba desconsolada. Pensaba que ya no la quería. La convenció de que es su culpa que no salieran. Ok. Y sigue pensando. Mientras que él salía con otra mina todos los sábados. Delfina, ahora sí. Habla. Decime. Y aquí es donde yo tengo dos opciones. Para preguntar. ¿Cómo anda la relación? ¿O por qué pelearon? Oh, bueno. En verdad Delfina ya sabe por qué pelearon. Pero podemos volver a preguntar. O podemos preguntar por algo más actual de cómo anda la relación. Vamos a preguntar por algo más actual. ¿Cómo anda la relación ahora? ¿Mejoró algo? Y dice Ailene. Sí, totalmente. Pero, pero, pero. El rostro aquí. Eso es lo que me está gustando. Que cambian expresiones. Y las expresiones muestran algo. No algo más. Parece que Ailene no está siendo muy sincera. Dice que sí totalmente. Pero no pareciera. Poco después de la pelea me disculpé. Y volvió a ser más bueno conmigo. Ok. Solo ella. Salimos un par de veces y todo. Y dice Delfina. Sí. ¿Qué hicieron? Dice Ailene. Fuimos a ver un partido en la casa de sus amigos. Y la otra vez comimos en un Whack Donald's. Ja, ja. Un Whack Donald's. Y Delfina sigue en su mente. Ah, qué romántico. Y pregunta. ¿La pasaste bien en esas salidas? Y Ailene se queda. Sí. Pero podría haber sido mejor. Lo que me da a entender en mi caso. Es que él eligió dónde ir. Pero de pronto no tuvo en cuenta la opinión de ella. Dice Ailene. No es su culpa igual. Justo ahí andaba corto de plata. Hace lo que puede. Se queda pensando Delfina. Dijiste antes que mejoraron las cosas, ¿no? Ailene. Sí. Aunque no salgamos tanto. Luki es un amor. Le dice Luki, ¿no? De cariño, ¿no? ¿Te trata bien? Pregunta Delfina. Sí. Responde Ailene. Y en su pensamiento, Delfina. Algo no me cuadra. O se olvidó. O me está mintiendo. Debería revisar lo que sé. Ok. Tipo investigadora, ¿no? Vamos a revisar. A lo largo de este juego vas a poder presentar la evidencia a Ailene. Ah, qué chévere. O sea, que el juego va por esta línea narrativa, pero tiene su toque de investigación. De poder un poquito como de mostrar cosas, ¿no? Qué chévere, ¿no? O sea, demuestro pruebas. Eh, mira esto. Listo. Elegí una de las opciones para chequearla y si es la correcta, preséntasela. Ok. También tenemos que saber qué elegir para ser más precisos, ¿no? Con lo que queremos mostrar. O fundamentar o argumentar. Por ejemplo, ahora mismo, ¿cómo puedes probar la contradicción en sus palabras? Oh, me siento como el juego de Fennigrite, que uno tenía que buscar como contradicciones. Así, todo al estilo... Ay, no. Si es como Fennigrite y así como cosas así. A ver, contradicción. Esto. Ay, Lu. Ayuda, no sé qué hacer. ¿Qué pasó? Esta podría ser una prueba, ¿no? O esto es primero de lo que podemos hablar. Esto es como una ventana, un invernadero. No sé qué es esto. Esta debe ser como una foto de Lucas. Lucas, esto es una cara borrosa de una chica, pero no aparece ninguna de ellas. Foto de un perro. Y una foto de... Esta sí es una foto de Ailén, ¿no? Bueno, vamos a abordarla con esta captura. Dice, screenshot de un chat con Ailén. Delphi, ayuda, no sé qué hacer. ¿Qué pasó? No sé, Luqui se enojó muchísimo y como que tengo miedo. Se acaba de ir, pero estaba re mal. ¿Dónde estás? Te voy a buscar. No quiero que termine conmigo. No sé qué hacer. ¿Puedo ser...? Ay. Ah, me devolví en el chat, perdón. Pensé que podía ver más de la captura. Pero no. Bueno, esto es de la pelea, ¿no? Esto... Pero es que la pelea ya pasó. Entonces, obviamente, Ailén va a decir, pues, es que esa pelea ya pasó. Entonces, no es como una prueba. Vamos a darle cancelar. Miremos otra cosa. ¿Esto qué es? Un lugar ideal para pasar el tiempo. Pero no tiene sentido. No sé qué es. Lucas, 23. ¿Vive en dónde? Buenos Aires, 10 kilómetros. Screenshot de la app Cinder. Ok, ok. Entiendo la referencia. Es una referencia a Tinder, ¿no? Incluso creo que este fueguito es como el símbolo de Tinder, ¿no? De que la persona como que tiene su perfil y como que alguien le da corazoncito o no le da corazoncito. Y según eso como que pueden entablar conversación. Bueno, creo que funciona así. No la tengo y nunca realmente la he usado. Pero pues, obviamente, es tan famosa que cualquiera entiende la referencia. O sea, es a Tinder. Creo que esta puede ser la prueba. Pero vamos a explorar más. Esta foto es de cara.caro.lina Nada más. No da mucha pista. Dice screenshot de la app Cinder. Sábado 12 de agosto. Ok. Pues pareciera es como un reel. Que tomaron captura de un reel. Pero no dice mucho. Foto mía y de Ailén. O sea, efectivamente, esta es la carita de Ailén. Que no se parece mucho a la de esta chica. No sé por qué tienen esa captura. Y la niña más amorosa. O sea, un perrito. Esta va a ser mi prueba. Mi primer prueba. Presentar. ¿Eh? Uy, espera. Esto no era. Ay, no. Tengo que prestar más atención. Lo entiendo. A ver, ¿cómo puedo probar la contradicción? Ah, ok, ok. Que, a ver, esto. Sí puedo presentar las pruebas, pero deben tener un orden. Según lo que estoy hablando en este momento con Ailén. Entonces, sí deberíamos darle esta captura. Ah, sí. Precisamente. Entonces, sí tenía que comenzar con esa captura. Entonces, ahí del final aborda. Y le dice, sí, está todo bien. Entonces, ¿por qué me mandaste este mensaje el otro día? Me dijiste que estabas asustada. ¿Te acordás? Yo, bueno, es que... Se enojó, ¿no? Bueno, es que... Él está súper cansado y sin querer lo hago enojar. Se está culpando demasiado ya Ailén. Pasa mucho y le pregunta a Delfina. Solo de vez en cuando. Es que yo soy retorpe, ¿viste? Cómo no se va a enojar y aún así no me deja. Pobre autoestima de Ailén está siendo afectada en este momento. ¿Torpe? ¿De dónde sacaste eso? Me lo dice él cuando se enoja. Entre otras cosas. Miren, ya estamos hablando de que... Es él la razón por la que ella se considera torpe, ¿no? Porque se lo dice, se lo expresa. Le dice a Delfina. Ailú, vos no sos retorpe. No sos torpe para nada. Tipo, nunca había una piba más hábil que vos. Je, no es verdad. Ahí esbozó una pequeña sonrisita. Ailén. Le dice Delfina. Amiga, vi tus shows de gimnasia. ¿Te pensás que no voy a reconocer tu habilidad? Jaja, es verdad. Aunque hace mucho no hago. Habré perdido el talento. ¿Por qué habías dejado? Me lo sugirió Luqui, ya que estaba en la universidad. Si también hacía gimnasia, no iba a tener tiempo para salir con él. Ok. Dejó sus cosas, sus gustos por él. Ok. Y Delfina piensa. Y ahora es el que no tiene tiempo. Por lo menos parece un poco menos defensiva. Quizás es buen momento para seguir. Si me permitís decirlo, no te quedes de que te pusiste de novia con él cada vez está más distante. No solo eso, pero haces menos de las cosas que te gustan. No, eso no es verdad. ¿No? Puede ser. Decime. Además de las salidas que mencionaste antes, ¿hicieron alguna otra cosa últimamente? ¿Algo que te guste a vos? Porque lo que contaste fue del mes pasado. No. Nada más. Pero es que está muy ocupado. Viste que ahora consiguió laburo, ¿no? Trabaja en el cine. ¿Cómo le encantan las pelis? Bueno, esta frase, no sé, esta palabra, ¿cómo se dice? ¿Banca? ¿Banca? ¿No me había dicho que iban a hacer algo el sábado en la noche? ¿No iban a un escape room o algo así? O sea, una cita como la gente. Lo tuvo que cancelar. Como siempre. Le dieron horarios de viernes a domingo. Dice que le pagan mejor. Pero como yo estudio los días de semana, nunca podemos coordinar. Encima lo tienen a full. Tipo, aunque no haya nadie, lo hacen quedarse en el cine hasta retarde. No lo puedo culpar. Algo no me cuadra. Debería revisar mi evidencia. Ailén, yo creo que te está mintiendo. Ese sábado no tenía trabajo. Vos siempre dudas de él. Te digo que no es malo. Él le está diciendo a Ailén. Y Delfina dice, pero esta vez tengo pruebas y te lo voy a demostrar. Ok, dice que el sábado. Que él no estaba ocupado. A ver. ¿La foto de la perra? No puede ser. Podría ser esta. Pero esta es solo una foto de él. Pues sí. O sea, en la app Tinder. Y que sea que nos va a servir más adelante. Pero no tiene nada que ver con que le haya salido. Esta tampoco. La única que se me ocurre es que esta foto o esta en vivo, esta historia, aparece esta tal cara Carolina y el del fondo es Lucas. Pero no dice, por ejemplo, cuándo fue tomada esta captura. Sí, sábado 12 de agosto. Uy, qué detectives somos presentar. Ven, toma. Y esta quién es, pregunta Ailén. Uy, Ailén, déjame decirte. Se llama Carolina. Una conocida de tu novio, digamos. ¿Y para qué me la mostrás? Fíjate acá. Con el dedo le señaló el fondo de la imagen donde se puede ver a su novio. ¿Eh? ¿Qué hace ahí? Parece que tu novio tan trabajador andaba de fiesta con esa chica. Pero eso puede haber sido cualquier día. No tiene nada que ver. Amiga, dale. Mira. Muevo mi video para mostrarle el día y la hora indicados de la historia. Claro. Sin día y hora, graves. Sábado 12 de agosto a las 10 y 23 pm. O sea, supuestamente él está trabajando tarde, mire. Y no. No es así. ¿Cómo? Está re borrosa la imagen. Igual puede que no sea él. Solo un pibe parecido. Y la pobre Delfina. Ay, dale. Además, esto es solo una cosita. No prueba nada. Él no me sería infiel. Me ama. Delfina. Yo no dije nada y que te esté engañando. Todavía. ¿Ah? Es que conociéndote seguro ibas a decir eso ahora. Ya que hablaste de esa tipa y eso. Y piensa Delfina. Creo que su instinto sabe que hay algo raro. Y le pregunta. ¿De casualidad notaste algo distinto en su comportamiento estos últimos meses? Eh, bueno. Noté algo, pero no es como una gran cosa. Igual, decime. Es bueno. Como que lo noto medio raro. A veces cuando entro a la habitación donde está, guarda el celular rápido. O lo deja boca abajo. Oh, sorprende Delfina. Igual entiendo. Debe querer su privacidad. No quiero ser ese tipo de novia super obsesiva tampoco. No le voy a chusmear las cosas. Y Delfina piensa. Creo que tengo una idea de lo que le esconde. ¿Pero puedo probarlo? Claro que sí. Con la super aplicación. Cinder. Presentar. Mira esto. ¿Eh? ¿Por qué estás en Cinder? ¿Eh? Ya sabes que estoy soltera. Pero ese no es el punto. Fíjate en este perfil. Oh, oh, oh. ¿Lucas tiene un perfil en Cinder? No habrás falseado el perfil, ¿no? No, por favor. ¿Te pensás que haría eso? No, Ailén. Es tu mejor amiga. ¿Cómo vas a pensar que es? Quizás lo tenías antes de que empezáramos a salir y se olvidó de cerrarlo. No. Y piensa Delfina. Ailén. Deja de defenderlo. No lo merece. Podríamos probar si es reciente. Tu novio no me vio nunca la cara, ¿no? No. Creo que no. Entonces te voy a preguntar algo. ¿Me dejas darle swipe a la derecha y ver qué pasa? Ah, así es como creo que funciona Tinder. Le das como... Ah, si le das... Creo que a la izquierda es porque... Bueno, te interesa esa persona. Y si le das a la izquierda es porque no la rechazas. Entonces Ailén... Bueno, pues que buena amiga, ¿no? Hasta le dijo... Deme permiso para ponerlo a prueba. No lo voy a hacer sin su permiso. Bueno, no creo que pase nada. Pero ya vas a ver que yo tenía razón. Listo. Delfina toda sorprendida. Me dio permiso. Ok. Vamos a desmentir a este bastardo. Estos bastardos me mintieron. Entonces, en la app de Tinder, miro fijamente la desagradable foto de Lucas. Deslizo mi dedo en la pantalla hacia la derecha. Se paró la música, ¿no? Así vale más misterio. Observamos la app en silencio un rato. La tensión se siente en el aire. Pero no pasa nada. Dice Ailén. ¿Viste? No pasó nada. Él no me sería infiel. Antes de que diga nada, Ailén se acerca a mí para ver la notificación. ¡Match! ¡Oh, oh! Y Ailén sorprendida. ¡No! Ailén mira con horror mientras se abre el chat con Lucas y aparece un mensaje. Dice Ailén. ¿Cómo te atreves? Alejo el celular de ella antes de que me lo tire por la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué está buscando otras minas? Cambió la música, ¿no? Además, se puso un poco más triste, más nostálgica. ¿Es que soy tan mala novia? ¡Guau! Acá cambió súper el rostro de Ailén. Aquí está llorando. ¿Es que soy tan mala novia? ¿Es que no soy linda? ¿Es porque lo hago enojar? Bueno, pues aquí sí observamos que Ailén de verdad tiene bastante afectada su autoestima, pero ha sido a raíz de su relación. O sea, ya incluso se está acusando de ser la culpable de lo que está pasando. O sea, no está considerando que el hecho de que él tenga otra pareja, de que le interesen otras chicas y que haga match y que utilice una aplicación para buscar pareja cuando él la tiene. Es decisión de él, ¿no? Es resultado de aspectos que tienen que ver con él y no con ella. Entonces, por eso es triste porque ella se está culpando como si incluso lo que estuviera pasando sea esa raíz de ella y no... Y como si Lucas fuera inocente, ¿no? Pero retomo. ¿Es que soy tan mala novia? ¿Es que no soy linda? ¿Es porque lo hago enojar? Ailú le dice Delfina. Sin pensarlo dos veces, me levanto de mi silla y abrazo a mi amiga. Ailú le dice, pregunta, ¿qué voy a hacer? No lo puedo dejar. Si lo dejo, no me queda nada. Sí, bastante dependencia emocional parece ser. Ailú, eso no es verdad. Y dice Delfina, y puedo demostrarlo. Bueno, en su mente. Ok, ¿cómo que no le queda nada? Claro, le queda a su amiga, a su querida amiga. Mira, aquí está. Tienes un montón de amigos, todos quienes te adoran. Me tienes a mí. Y no sos mala novia, ni amiga, ni nada de eso. Sos alguien que siempre se acuerda de fechas importantes y cumpleaños. Alguien que cuando un amigo tiene un problema, salta a ayudarlo. ¿Te acordás cuando me enfermé y pensé que no iba a poder terminar una maqueta para un final? Viniste a mi casa sin avisarme, me cuidaste y, no sé cómo, terminaste la maldita maqueta. Alguien tan buena como vos, no se merece un tipo que te haga sentir como basura, que te mienta. Y definitivamente no mereces a alguien que te haga sentir que todo es tu culpa. Delfi Perdón Yo sabía que algo no estaba bien, pero no quería escucharlo. Quería creer que todo seguía igual. Lo quiero mucho a Lucas, o lo quería, no sé. Creo que necesito un momento. Y del final le dice, obvio, lo que necesites. Lentamente me separo de ella, dudando un poco. Ailén se limpia las lágrimas con la mano. Saco las llaves de mi bolsillo y abro la puerta. Ailén le dice, ¿vas a algún lado? Delfina dice, solo a buscarte un vaso de agua. Aunque si quieres, puedo ir a buscar a Lucas y encargarme del asunto. ¡Qué buena amiga es, Delfina! Virijo mi puño hacia la palma de mi otra mano de forma amenazante, lo cual saca una pequeña risa de Ailén. Ailén dice, no hace falta, pero lo aprecio. Ya veré qué hago. Por ahora necesito calmarme. Delfina le dice, obvio. Y si necesitas algo, sabes que estoy acá para vos. Siempre. Vuelvo rápidamente hacia ella y la abrazo una vez más. Sí, no tendría que haberlo olvidado. La cara de Ailén aquí cambió, ¿no? Gracias, Delfi. No. Ah, yo quería que al menos, no sé, como una pista de la decisión que tomó Ailén, ¿no? Pues ya sabíamos cuál era la obvia, pero como, no sé, como que lo enfrentara. Me hubiera gustado ver la cara de Lucas, ¿sí? De decir, o sea, que pase el desgraciado y lo enfrenten, ¿no? Pero bueno, o sea, date cuenta y date cuenta. Bonito videojuego. Linda interfaz. Diseño artístico también muy bonito. La lección de hacerlo como tipo cómic a través de los diálogos, ¿no? A través de la búsqueda de pruebas, de usar nuestro instinto detectivesco. Me gustó mucho. Admiro el trabajo en todo sentido. Creo que artísticamente, interfaz, elección de paleta de colores, elección de hasta los textos. Lo limpia y bonita que es como la interfaz aquí para no generar distracciones. Todo, todo me pareció excelente en este juego. Bonito, sencillito. Lo pueden, yo creo que, compartir. Por ahí leí incluso un comentario que decía, compártanlo a sus amigas o amigos también. Para que a veces se den cuenta, o sea, escuchen. El juego lo dice, date cuenta. A veces no se trata de envidia, no se trata de pronto de celos. No se trata como de, oye, es que solo me cae mal. Cuando un amigo es sincero, o un familiar es sincero, o alguien que se preocupa por ti es sincero y te dice, oye, mira, esta persona no es buena para ti, no te está haciendo bien. Mira cómo estás, mira cómo te hace sentir. Es como el primer paso para empezar a reflexionar y darnos cuenta de que, de que esa persona que nos está diciendo eso está preocupada por nosotros y podemos llegar a evaluar si todo aquello que nos dice realmente nos está ocurriendo y si la razón, pues, no somos nosotros, sino nuestra pareja. Entonces, no, bonito juego. Felicitaciones al equipo que lo creó y, bueno, vamos al tercer juego. Bueno, y este es el tercer juego que tenemos que, esto, elegí. Y se llama Super Repair Bros. Bueno, un buen juego de palabras. E incluso la imagencita, ¿no? De una vez te lanza, te lleva a pensar en Mario Bros., ¿no? Esto, pero bueno, vamos a ver la descripción. ¿Qué ocurre cuando el héroe deja el escenario, el nivel? Dice, esto... La idea de este juego es, ¿qué ocurre cuando el héroe deja el nivel o el mundo o el escenario? Esta es una perspectiva en la cual te quiero mostrar el lado del personaje que repara. Su trabajo es arreglar o reparar el nivel después de que el héroe lo deja. Ok, ok. Ya había tenido la oportunidad de jugar un juego así. Que se llama Dungeon Super Megacore o Super Megadungeon. Dungeon Super Megacore. O Super Dungeon Megacore. Que más o menos tiene como este mismo estilo. Es un jueguito de mazmorras. Bueno, de mazmorras, pero no es mazmorra. Sino que tú te encargas de reorganizar mazmorras después de que ya han pasado jugadores a pelear contra los monstruos de esas mazmorras. Entonces tu tarea es organizarla de nuevo. Así como volver a poner todo en orden. Ese es tu trabajo. Y es muy chévere. Es un juego muy adictivo, muy chévere. Esto, bueno, pues vamos a jugar este a ver de qué se trata. Bueno, ya sabemos de qué se trata, ¿no? Pero quiero ver, pues esto, la calidad del juego y todo. Super Repair Bros. Presiona E para iniciar. Vamos a darle E. Bueno, se mueve uno con las flechas. E y Space. Ok, Jump para continuar. Arte, diseño y programación. Tattoo RPG o Tattoo RPG. Dejé música de Retro Indie Jaws y Joshua McCoy. Ok, o sea que en verdad lo hizo como dos personas, una persona. Bueno, a ver, dice E. ¿Y qué hago aquí? ¿Lo vuelvo a llevar al carro? Ah, tengo que ubicar los bloques. Ok. Ok. ¡Wow! Ok. Y volver los bloques, llevarlos y colocarlos. ¡Ay, qué bonito! Y me gusta el sonido. Tiene, tiene buen, o sea, efectos de sonido. Entorno muy al estilo Mario, vuelvo y les digo. Una buena paleta de colores. Esto, un personaje como caricaturesco, ¿no? Como el cliché del reparador, ¿no? Un hombre barbado con su casco amarillo, su overall y sus botas. ¿No? Y, ah, miren, hay algo más que hay que reparar. Ay, y ahora no puedo. Ah, ya, ya entiendo cómo. Tengo que usar yo mismo las plataformas para reparar. Aquí hay que limpiar, colocar de nuevo el slime. ¡Wow! ¿Por qué este nivel se cambió así? Eso sí se ve un poco extraño, ¿no? Bueno, entiendo la razón y es porque es un nivel alargado. Pero es chistoso porque debieron haber dejado de ampliar las pantallas de Tofmas a los dos lados. Y ya, nada más, pero bueno, entiendo. Listo. Ya revivimos a los slimes. ¿Esto qué? ¿Hongos? Bueno, aquí algo. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Esto hay que restaurarlo. Esto hay que restaurarlo. Esto hay que recogerlo y colocarlo de nuevo acá. Ah, ok. Oiga, está muy bonito. Está muy bello este juego. Esta moneda hay que devolverla, ¿dónde? Aquí, en alguna de estas, ¿cierto? Ah, todas las monedas hay que volverlas a los... a los respectivos... espacios. Ah, interesante. Vámonos con esta cajita, porque de una vez nos sirve dejarla allá arriba. Está muy bueno este juego. Les puedo asegurar que este juego tiene mucho, pero mucho potencial para seguir, o sea, para continuarlo y pues, o sea, volverlo a un juego comercial, por decirlo así. Esto, de verdad, si Tattoo, el creador de este juego, lo ve, sígale trabajando. Está muy bonito. O sea, hasta ahí va el juego. Fueron tres niveles, no más. Pero qué cosa tan maravillosa, o sea, mire, tan cortico y me entretení. Me entretení, me entretení, me entretení, me entretu... Me entretuve bastante. O sea, no estoy diciendo que las dos anteriores que haya jugado no fueron entretenidos, claro. Juegos maravillosos también. Y de verdad que está muy bien cuidado. O sea, en 48 horas hicieron algo así. Y si les digo continúan con la historia, lo pueden lograr. Pueden lograr ampliar el juego. O sea, tiene, aparte, como... Tiene tan referencias como a Mario y eso. Pueden hacerlo, pero con otros... O sea, lo pueden hacer con Mario, pero pueden integrar otros escenarios. O sea, no todos que se parezcan a los escenarios de Mario, sino... Yo qué sé, meten un escenario tipo... ¿Tipo qué? Tipo The Legend of Zelda. Meten un escenario tipo... Contra. Meten un escenario tipo... Pokémon. ¿Sí me entienden? Y que cada escenario tenga que organizar y como que tenga esas referencias. O sea, estaría muy, muy bueno... Si hacen eso. Pero bueno, hasta aquí va este juego. Vamos con el cuarto juego. Bueno, queridos amigos, y este es el último juego, por lo menos de este capítulo. Este juego se llama Espejo. Y esto... A ver, veamos qué dice en la descripción. Dice lo siguiente. Dice Espejo. Dimensional Duality. Escrito por Lale. Arte por Rey Rey. Y programación por Cataxis. La famosa Cataxis. Que también tiene una gran comunidad. Donde comparte mucho sobre videojuegos latinoamericanos. Especialmente de México. Ya ha hecho buenos videos. Así que véanlos. De verdad es muy, muy, muy activa en su canal de YouTube. Y en su Twitter. Y también en LinkedIn. Descripción. Espejo. Es una historia visual corta de misterio creada para la Woman Game Jam. Cuya temática fue cambio de perspectiva. Ok. Historia visual muy similar a la de Date Cuenta. Sería más o menos. Pero esta está enfocada en el misterio. ¡Qué buena forma de terminar esta historia! Así que vamos a darle a comenzar. Ok. Leo. ¿Quién eres? Y si no te preguntas. Ah, Leo. ¿No lo ves? Soy esa parte oscura que reside en tu interior. La voz que susurra tus peores temores. ¿Estás diciendo que eres una parte de mí? Exactamente. Yo soy el eco de tus inseguridades y deseos ocultos. Ok. Pero no es posible. ¿Cómo puede ser real? Ay, Dios mío. Muy bien hecho. Es bueno como combinan. El juego no tiene sonido. Por lo menos no lo siento. No, no lo hay. Pero ahorita que este doble nuestro, este ser que habita en nosotros, que en verdad no necesariamente puede ser un ser, ¿no? Se interpreta más bien como precisamente lo que él dijo, nuestras inseguridades, ¿sí? Que salen a flote y que precisamente, pues, afectan nuestras emociones, nuestro sentir, ¿sí? Esto, pero qué bien, ¿no? Así, nos asusta y suena el crítico. Dice, las barreras entre lo real y lo imaginario son frágiles. Entonces, a veces, lo que ves en tu mente puede ser tan real como lo que está frente a tus ojos. Leo, no puedo confiar en lo que veo. Dice, así como más real, ¿no? ¿Eso es lo que crees? Parece que aún no me recuerdas. Entonces, me salió una sola opción, que es cerrar los ojos. Pues, démosle cerrar los ojos. Y Leo despierta. Oh, fue solo un sueño. Qué loco que era mi reflejo hablándome. Jaja, debería contarle esto a Liz. Ojalá no tarden venir. Dios, qué susto. ¿Quién será? ¿Y quién es? Eh, tú. ¿De nuevo? Ok. Pensé que te habías quedado pensando. Lleva cinco minutos agachado. O sea, que nunca nos dormimos. Pero, Dios, esto debe ser una broma. ¿Qué está pasando? Leo, a ver. ¿Qué quieres de mí? No eres más que una ilusión. Una creación de mi propia mente. ¿Realmente lo crees, Leo? ¿O simplemente te aterra a enfrentar la verdad sobre ti mismo? ¿Qué fue eso? ¿Lo vi otra vez? O sea, ¿me vi? Otra vez, ¿no? Volvemos a despertar. Hace años. Pero, ¿qué? ¿Recuerdas aquel año en que viste a tu amigo? ¿Recuerdas cada vez que te culpaste por algo que no hiciste? O tal vez sí. ¿Recuerdas todas las veces que... No recuerdo nada. No entiendo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué amigo? Todos tus problemas. Todo lo que pasaste no se irá. ¿Crees que se iría? Ja, ja, ja. Solo eres uno más de... Mi cabeza me duele mucho. ¿Qué quería decir él con amigo? ¿Se tratará de Lisa? ¿Lisa? No creo. Tal vez sea Fide... Uy, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo hicieron eso? Están las iniciales de... Bueno, no iniciales de mi nombre. Las cinco letras... Las cinco primeras letras de mi nombre están aquí. ¿Cómo hicieron eso? Dice Fidev. Tal vez sea Fidev. ¡Guau! Eso sí da miedo, ¿no? Nah, no creo. En fin, qué loco. Un sueño dentro de otro. Más aún viéndome a mí mismo. Ja, ja. ¿Quién lo diría? Esto sí está interesante para hablarlo con Liz. Parece un bucle, ¿no? Ya voy. ¿Se realiza tan temprano? ¡Guata! Miren, hay opción de no abrir la puerta, pero como así como no abrir la puerta, como con duda. El de no abrir la puerta, sin duda, y el de abrir la puerta. El problema es que muevo mi mouse y no me deja el maldito juego. Y creo que no es un bug, no es un error, es intencional. Hicieron esto intencional en el juego, así que me quieren decir, usted tiene que abrir la puerta. Usted no puede hacer diferente a no abrirla. O sea, me obligan a abrirla. Entonces, algo va a pasar. Oh, ya me recuerdas, ¿no? Y se acabó. Pues, bueno, amigos, creo que hasta ahí fue el final del juego. O sea, terminó y nos dejó ahí. Yo originalmente pensé que el juego, a pesar de que sea terror y eso, pues pensé que se iba a ir por un lado, de todas formas, como por el estado mental del personaje. Como que iba a explorar de pronto el estado mental del personaje. De pronto, hablando un poco de sus inseguridades. Pensé incluso que de verdad él estaba teniendo como un proceso de despersonalización. Como que posiblemente incluso también tenía una memoria selectiva. O sea, de que él estaba en una situación difícil. Que él estaba incluso haciendo olvidar cosas de su pasado. Y que estaba en un punto como muy frágil mentalmente de su vida. Puede que sea así. Puede ser una interpretación. Pero el juego se va más por el terror. Sí, por el terror psicológico. Por esa sensación un poco de verdad escalofriante. Esto, ¿por qué? Bueno, en el juego me di cuenta que de verdad pusieron las cinco letras primeras de mi nombre. Aparecieron ahí. No sé cómo se logra eso. Pero lo hicieron. Y aparte al final, pues el hecho de que tú puedes elegir no abrir la puerta, no abrir la puerta. O abrirla. Pero no puedes elegir no abrir la puerta porque no te deja el juego. O sea, sí o sí la tienes que abrir. Entonces, el juego te conduce a una sensación de malestar por esas cosas, ¿no? Y eso es clave en un juego de terror o de terror psicológico. Y es lograr el malestar. O sea, el malestar. Un malestar que puede ser de cierto modo emocional. Puede ser vinculado a las sensaciones que evoca el juego. Y lo logró. O sea, en mi caso, yo quedé como de bueno. Y el final, ¿qué? Y aparte de toda forma lo que experimenté en él me generó como wow, pero ¿cómo hicieron? O sea, me sentía hasta como si yo fuera el personaje que estaba ahí, ¿no? Entonces, de verdad, felicitaciones al equipo creador. Grandioso, fantástico. Espero les haya gustado también estos videos. Les haya gustado la narración, la opinión que he dado. Y bueno, pues espero sacar un tercer y cuarto capítulo al menos para abordar al menos otros ocho juegos más de la Women Game Jam. Y pues eso es todo, amigos. Gracias por ver este video. Gracias por acompañarme. Denle like, suscríbanse, compartanlo con sus conocidos, con todos. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.